¿Qué es la colonia Tepito de México? A mí me han preguntado otras veces, yo doy mi respuesta, pero me gustaría a mí escuchar cuál es la tuya, a ver si coincidimos, porque la zona norte de Cancún, que tiene casi el mismo tiempo de vida que la zona sur, estamos hablando de Jardines del Sur, de Paraíso Cancún y todo eso. Como que hay una división. ¿Qué es la colonia Tepito de México?